Hola, estamos en la barbaquiu de la llama grande, de la llama poderosa, grande, a verás tú, están las brasas, dentro de un minuto habrá una llama que llegará hasta el techo, pero está churrumascando el pollito, está el pollo negro, el pollo está, vamos, el pollo maense de... Es un pollo negro, pero estamos aquí, mira, mira la llama, ya empieza, a ver, ya va subiendo, aquí tenemos la sangre y esto no puede faltar en una buena barbaquua, los porritos tampoco, el corderito y unas buenas morcillas bien gordas, unos choricitos y nada, aquí estamos pasando el día con la familia, venga, hasta luego.